Y entre otras informaciones con la ministra de las TIC se realizará un acto simbólico en Arauquita de los inicios de los programas con enfoque territorial en el departamento de Arauca. Cuatro municipios fueron los beneficiados. Con la presencia de la ministra de las TIC se realizará en el municipio de Arauquita un acto simbólico con los programas que benefician a los municipios que son vinculados a los planes de desarrollo con enfoque territorial. Pues efectivamente se va a llevar a cabo una reunión con la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Silvia Cristina Constaín Renfijo. Han confirmado pues la presencia de ella con varios miembros tanto del gobierno nacional como de las instituciones, embajadores y otros delegados del orden internacional. El asesor de paz del departamento de Arauca, José Olivares, manifestó que allí estarían también funcionarios del gobierno departamental. Si Dios nos lo permite vamos a estar allí en representación del gobierno nacional, del gobierno departamental, del gobierno municipal, con el señor gobernador o su delegado, con el señor secretario de gobierno y seguridad ciudadana, la asesoría de paz y convivencia del departamento, el señor alcalde de Arauquita y los gremios, la veduría de los planes de desarrollo con enfoque territorial, PDET, departamental, ya que es un acto simbólico que se va a hacer y un pacto por los PDET y en eso pues las vedurías tienen mucho que ver. Esperamos llevar a cabo este programa de la mejor manera con la participación de las instituciones, de la comunidad, de las autoridades de todo tipo, militares, de policía, civiles, eclesiásticas y sobre todo la comunidad, sobre todo los sectores productivos de cacao que es troncales, la producción mayoritaria de cacao está en esta región arauquiteña. Según el funcionario, con este acto simbólico es con el fin de firmar el pacto de transparencia con los programas de enfoque territorial. Pues según lo que nos han informado del Ministerio de las Telecomunicaciones es un acto simbólico y un pacto de transparencia en la ejecución de los planes de desarrollo con enfoque territorial PDET. Pues todos sabemos que los PDET es una redención que quedó inmersa dentro del acuerdo de paz y hay cuatro municipios en el departamento priorizados que son Arauquita, Saravena, Portul y Tame. Dentro de eso pues hay una cantidad de iniciativas de todo orden para llevarlas a cabo y se ha venido pues buscando, gestionando con la alta consejería presidencial que preside el doctor Archila para que estas inversiones se comiencen a hacer pues en nuestro departamento. Dentro de esto pues es la presencia que va a tener la señora ministra para hacer ese pacto de transparencia y de inicio de esas inversiones por parte del gobierno nacional y de la comunidad internacional y pues también los gobiernos tanto locales como municipales. Esperamos que de allí salgan conclusiones muy precisas en cuanto a los planes de desarrollo a los PDET y que se dé como ese comienzo esas inversiones que permitan desarrollar una cantidad de programas que están inmersos dentro de estos PDET. Mañana se iniciará con este acto simbólico los programas del plan de enfoque territorial en los cuatro municipios que fueron beneficiados. Eso es lo que esperamos y en eso es que vamos a estar pues muy pendientes en el día de mañana para tener la oportunidad de hablar con la señora ministra. Hemos estado muy atentos a la presencia del doctor Archila que nos ha visitado ya en varias oportunidades tanto él como las delegaciones que han venido y se han venido trabajando con los cuatro alcaldes de los cuatro municipios, con el gobernador, con todas las autoridades para que estas iniciativas se cristalicen y se comiencen a ver las realidades de las inversiones en estos municipios. El acto protocolario se realizará en el centro poblado del Troncal del municipio de Arauquita.